Claro que entendemos el nerviosismo del expresidente Evo Morales cuando se reúne personeros americanos con el gobierno de Bolivia y pone como condicionante que extraditen primero al expresidente Gonzalo Sánchez Lozada, Murillo y no sé qué, y Sánchez Versaín. Entonces, entendemos el nerviosismo porque saben que vienen tras de él. Tienen miedo a que puedan extraditarlo en un futuro. Él quiere curarse en sano, quiere ponerle trabas al gobierno para que no lleguen a acuerdos. Pero nosotros desde Creemos somos muy escépticos en esos acuerdos con el gobierno americano porque también, como todo el país, nos damos perfectamente cuenta de que el gobierno le tiene miedo a la DEA también.